Bueno, una variante del ensayo anterior es que en vez de fracturar las probetas lo que hago es atacarlo y hacer un análisis metalográfico y podemos ver justamente un acero totalmente templado este es más templable y este menos capacidad de temple esto relacionándolo con lo que habíamos visto hace un rato esto sería mi diámetro, ¿se acuerdan? mi diámetro que habíamos dicho D sub U bueno, básicamente donde no penetraba el temple y por último, esta aclaración, esto lo vimos pero lo aclaro porque en la mayoría de estos puede estar confuso y hago bien la aclaración para que no haya dudas aparecen las curvas en el ensayo de Grossman o templabilidad para las curvas U eso es, en vez de cuantificar hay otro ensayo al principio empezamos viendo eso, en realidad las curvas U lo que estoy haciendo es comparar ¿qué pasa? ¿qué pasa en el diámetro? entonces, alta templabilidad, templabilidad media y poca templabilidad por la gran variación de dureza y por supuesto, acuérdense que en las curvas que veíamos al principio también aparecía aparecía cuantificado el valor de dureza de Grossman o el C bueno, y esto es un ejemplo de lo mismo de esas curvas U para un diámetro fijo, como voy teniendo aceros más o menos templar es una aclaración de los anteriores también hemos hablado suficientemente entonces, hay dos cosas que les quiero mostrar una es eso, cuando uno va uno tiene por ejemplo acá a ver por ejemplo acá esto sería lo que uno se encuentra cuando uno va a un justamente a un handbook con bandas de templabilidad no van a encontrar chicos no van a encontrar solo la curva de templabilidad de Jomini sino que van a encontrar las bandas de templabilidad de Jomini en donde por ejemplo esto es un acero 1045 voy a decir sin ningún aliante al carbono con 0.45 de carbono ahora yo lo que hago es por ejemplo acá en este caso tengo un 8640 son todas bandas de templabilidad para un mismo acero 8640 esta es 8620 cambia el porcentaje de carbono y cambian de donde arranco la curva fíjense que arranca totalmente desde el valor que arranca y no sé si me queda alguna otra y este es un 4140 fíjense donde arranca vuelvo a este 8640 y fíjense que arranca el mismo valor sin embargo las curvas cambian un poco o sea el análisis que hicimos que es más fácil de estudiar digamos viendo de a una curva el mismo comportamiento se conserva para las bandas vos sabés que determinado acero va a caer entre esos valores claro supuestamente el valor no se queda claro la carrera de un gráfico es un poquito es un poquito es un poquito a ver esto es la longitud esto es la longitud es la longitud entre las rojas templadas al extremo templado vos básicamente lo que vas a hacer es que un acero a esta longitud es una 7640 tiene que caer entre los valores una dispersión lo vas a hacer es algo necesario vas a hacer tu tu yómini y no sabés que acero es y caes en ese valor vas a tener una dispersión y si vas a tener algunas veces que acero caen en valores parecidos claro bueno por eso es una de las formas que me ayuda a terminar aproximadamente claro eso es siempre a ver eso es siempre y cuando que uno sepa el acero porque eso se resuelve muy fácil claro me hubo pasado que uno uno agarra un pedazo se ponga hacia la aleación de aluminio la vas a analizar y te viene la composición perfecta por eso por eso es más que nada el uso principal de esto no es para determinar un acero sino para saber cómo se va a templar bueno y por último 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 a ver si si siempre y todo funciona voy a pasar rápidamente por esto está colgado en la página pero es un video de cómo se hace el ensayo de templabilidad Dominic quiero decir básicamente lo que hago lo llevo al horno a temperatura por encima de la asterización para encontrar una estructura eugenítica bueno las dimensiones de la probeta ese es el dispositivo si que se enseñaron a ver pero básicamente lo saco del horno lo pongo en la lo pongo sobre todo está absolutamente normalizado eso es porque todo el software que tengo en la computadora es legal bueno ahí sería justamente puesto en el soporte la probeta si con un zoom y fíjense que esto es importante fíjense que al tener acá el agua del esquema del lado va a tener distintas velocidades de enfriamiento está bien ahí ahí sí esto es lo que quería llegar a esta parte nos saca la nos saca la probeta con la mano ¿no? me ha alcanzado fíjense que se ponen un chorro de agua durante 10 minutos ese tiempo también está normalizado y este sería el ensalto propiamente el ensalto el ensalto que se convierte y este ruego se ponen las que se ponen en la mano y este ruego es que Gracias. Acá, esto es lo que no había hecho hace ratito, fíjense que esta es la probeta sin rectificar y acá lo que hago es aparte dejar secciones planas, no solo para limpiarlas, sino para dejar una sección plana donde pueda medir bien la dureza. Ahora sí hago el ensayo. Ahora lo que hago es tomar las distintas durezas. Vamos a ver. ¿Tiene gusto que haces la matrimonio? Sí. Aca no se parece mucho. ¿Profe, es un durómetro o un microdurómetro? Un microdurómetro. Un microdurómetro. Vean que ahí van midiendo, dureza Rodwell C. Ahora lo único que hacen es desplazarlo con un tornillo sin fin. Pasan a la posición siguiente, calibrado por supuesto esa cantidad de desplazamiento. No hay 50 rubles. Y por el otro era en la punta a punta. No tienen una medición precisa. Si no, nos vamos a ir mañana Ya sé, ahí quedaron todas las computaciones que hice para mover la naturaleza Por supuesto, lo que vamos con eso es en cada uno de estos puntos sacar esta curva y experimentar Sí, porque incluso fíjate que no tenés el otro, tiene el extremo donde va agarrado Sí, porque la variación las tasas, los cambios las velocidades de experimento son muy diferentes ahí